La cosecha de la miel de la alcarria vuelve a sufrir un importante descenso. Según los cálculos de la Asociación de Apicultores de Guadalajara, las pérdidas alcanzan el 60% un año más. La sequía es el principal problema de esta baja producción, que ha obligado a los apicultores a tomar medidas para tratar de evitar que la cosecha siga mermando. La sequía, los hielos y con las pérdidas de colmenas que llevamos últimamente estos años, con los problemas que tenemos, seguimos igual y este año al ser tan seco nos ha afectado bastante más. La barroa nos está afectando ahora cuando utilizamos los tratamientos porque como al ser tan seco ha habido poca cría, entonces las colmenas han quedado bastante despobladas, de hecho hemos tenido que incentivarlas un poco para que la población no disminuya y todos los tratamientos están funcionando, pero como hay tanta barroa, vamos a tener problemas de pérdidas de abeja. Esta situación no tiene un fácil arreglo, ya que el cambio climático es una realidad. Por lo tanto, siguen exigiendo medidas efectivas para evitar bajadas de precios y sobre todo conseguir un etiquetado correcto en las mieles que se comercializan en España. La denominación de origen se sigue manteniendo los precios gracias a la de O, pero lo que es el sector a nivel nacional es todo lo contrario. Las mieles del 2018 siguen un 80% en los almacenes de los apicultores porque no se vende la miel. Las mieles de calidad pueden ser algo de romero, mieles monoflorales sí que se mantienen un poco, han bajado pero se mantienen, pero el resto no está aumentando, todo lo contrario, es decir, se está vendiendo miel de milflores a dos euros. Será en primavera cuando pueda empezar a apreciarse cómo será la próxima cosecha, pero desde la asociación esperan que los consumidores confíen en los productos locales y de calidad.